¿Tú crees que se puede viajar en el tiempo? La tormenta es igual que la de hace años. ¿Hola? ¿Me puede ayudar? ¿A qué? ¿A recuperar a mi hija? Te quiero. Y yo todavía no me creo, ¿verdad? Este es el tiempo que me queda para encontrar a mi hija. Para que pueda ayudarte, tienes que ayudarme a entenderlo todo. Todo esto tan extraño empezó con la tormenta. ¿Qué es lo último que recuerdas? ¿Me oyes? La historia del chico que vivía en nuestra casa. ¡No! Sabía que vendrías tú.